Desde mi cultura vivimos esta cuarentena con mayor observación hacia la mapu, la tierra, la naturaleza y con mayor silencio para tener acceso a los peuma, que son los sueños que para nuestra cultura nos aportan las orientaciones necesarias para sanar Como mapuche hay saberes que aprendí desde niña, como aprender a observar la tierra y entender sus códigos Agradecer si mi silencio y mi quietud pueden permitir que más aves puedan volar en el azul y que los árboles puedan distinguirse y que las aguas avancen libres Hoy la mapu, la tierra, está respirando y ocurre en Rimu, en el periodo en que la naturaleza descansa Así hoy podemos apreciar los colores otoñales, las aves ocupando el cielo y los árboles He visto como se reúnen y cantan son cada vez más, hasta he visto regresar a las mariposas La mapu está sanando y bastaba con quedarnos quietos Espero que se quede la sabiduría, los aprendizajes de este tiempo, el aprecio por la vida y de cada ser humano con los que habitamos Hemos tenido que dejar de compartir el mate como lo solíamos hacer Especialmente para quienes vivimos con personas mayores En ellos ponemos especial resguardo pues para nosotros Los abuelos y abuelas son el resguardo de nuestras palabras, de nuestro idioma y de nuestros saberes Espero que cuando esta pandemia sea ausente Sigamos teniendo a muchos y muchas de nuestras papay y chachay, ancianos y ancianas Y nos podamos acercar de nuevo a saludarles, a entender y a entablar un nutram las conversaciones O a escuchar sus consejos para vivir en equilibrio ¡Fentén maniún!